¡Hola! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Te imaginas un juego de rodillos con una ruleta de bono mágica de la suerte y un progresivo misterioso de dos niveles? De la familia IGT, llega It's Magic Lily, un juego encantador. Acompáñame a conocerlo. En It's Magic Lily, los rodillos se convierten en wild después de cualquier giro en el juego base. Los símbolos de felinos y el mono te pagarán hasta 1.200 monedas cada uno. Si te aparece en el libro de hechizos, la linterna mágica o el cofre del tesoro llenando una línea de pago, tendrás una ganancia de hasta 1.500 monedas. Cualquier símbolo de los felinos, el mono, el libro de hechizos, la linterna o el cofre en todas las posiciones en un rodillo, se transforman en un rodillo comodín durante el siguiente juego. La maga Lily es el símbolo más valioso porque ella devuelve ganancias de 80 monedas solo por caer en los rodillos 1 y 2. Una línea completa de 5 símbolos de Lily equivale a 4.000 monedas. Lily muestra sus poderes de maga en cualquier giro básico activando una ruleta de bonificación, garantizando un premio cuando se detenga. La ruleta te da la posibilidad de obtener el jackpot grand y el premio Major Royal. El logo de It's Magic es el símbolo de dispersión que activa giros gratis cayendo en al menos 3 espacios. Si la cantidad de estos símbolos es suficiente para activar los giros, tendrás al menos 10. Y si las 20 posiciones de símbolos se llenan con el logotipo del juego, entonces tendrás 45 juegos gratis. Aunque It's Magic Lily no tiene un símbolo de comodín convencional, algunos jugadores saben que los Wild Reels se activan con bastante frecuencia, por lo que en realidad no es necesario tener un signo comodín específico. Como viste, este juego te ofrece mucho más y estoy segura de que te encantará probarlo en tu siguiente visita en Caliente Casino. Así que no olvides dejarnos tus comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube porque vas a encontrar información de nuestros mejores juegos. Y visita nuestras redes sociales para que te enteres de todo lo que pasa en Caliente Casino. ¡Mucha suerte!